Atención a mi auditorio. Ella es licenciada en dietética y nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del Issste. Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con tres publicaciones internacionales y dos nacionales. Profesora titular de diversas asignaturas en la Facultad de Ciencias y en el posgrado de Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología. Entonces, ¿hay alguien aquí que se siente estresado el día de hoy? Sí, yo también. Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Les voy a platicar qué es el estrés, cuáles son los diferentes síntomas o señales que nosotros podemos ver en nosotros mismos o en los demás de que nos sentimos estresados. Y qué es lo que podemos hacer para poder tratar estos diferentes señales que nos hacen sentir estresados. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Pues va a ser a través de los diferentes sentidos que tiene nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los cinco sentidos de nuestro cuerpo? Bueno, pues justamente esas situaciones de enfrentar esa situación que les está causando una amenaza a ustedes o el de salir corriendo, son las respuestas más naturales y que se dan en forma automática en nosotros. Si nosotros nos enfrentamos ante un peligro como este tipo, la mayoría vamos a reaccionar en pocos segundos. O vamos a decidir rápidamente si le metemos una patada o si salimos corriendo. Es otro modelo que nosotros tenemos en el laboratorio para estudiar cómo el cuidado de la mamá en las ratas es muy importante para determinar lo que pasa con estos bebés una vez que crezcan y que sean adultas. Entonces, se han visto dos tipos de características distintas en las crías que vienen de buenas mamás y de malas mamás ratitas. Entonces, se ha visto que cuando las mamás cuidan bastante a sus crías, las bebés, cuando son adultas, tienen una cierta marca en su DNA que permite que algunos genes estén prendidos, que se activen esos genes. Y los genes que se prenden en el cuerpo de las bebés que tuvieron buenas mamás, son genes que permiten que esas ratitas se adapten a cualquier tipo de estrés. Si tú las metes a un estrés, sí se estresan porque es una respuesta natural y automática como vimos al inicio, pero se pueden recuperar rápidamente de ese estrés y se adaptan y no les causan ningún daño. Y son ratitas que tienen bajos niveles de las hormonas que le causa estrés, que es el cortisol, tienen poca ansiedad, poca depresión, incluso son ratitas que tienen buena memoria, que aprenden muy rápido. Pero, ¿qué pasa con las ratitas bebés cuando vienen de mamás, que son malas mamás, mamás que las ignoraron todo el tiempo? Pues esas ratitas, bebés, cuando llegan a ser adultas, tienen los efectos opuestos. Su gen que ayuda a controlar la respuesta del estrés está apagado y por lo tanto son ratitas que se estresan muy fácil. Con cualquier cosa se estresan y además tardan muchísimo en recuperarse de ese estrés. Eso significa que esas ratitas no se están adaptando. ¿Y qué efectos nosotros podemos ver del estrés en esas ratas? Pues podemos ver que tienen mala memoria, aprenden muy mal, son ratitas que pueden presentar más ansiedad, más depresión. Bueno, gracias a la maestra Mireia Barca y a la maestra Dolores Navarro, que invitaron a sus alumnos. Buenas noches, gracias por estar aquí participando en esta charla tan importante que es sobre el estrés. Y que todos estamos pues conscientes de que en algún momento hemos pasado por un momento de este tipo, ¿verdad? El estrés, qué bueno que hay algunos chicos que se atrevieron a hacer preguntas y que dicen a lo mejor sacaron algo que no deberían haber dicho, pero qué bueno que se atrevieron y que van a reconocer que cada cosa que nos está pasando, lo importante es reconocer ese punto, ese problemita, para que podamos enfrentarlo. Así cada uno de nosotros tenemos algo que tenemos que pensar, cómo debemos salir adelante. A veces cantando una canción, si es que estamos muy enojados, acuérdense de la canción que más les guste y empiecen a tararear, empiecen a cantar letras tan bonitas de algunas canciones importantes de la vida. Bueno, entonces vamos a darle el reconocimiento a la doctora Elizabeth por esta charla sobre el estrés. Muchas gracias. Gracias. Gracias.